Es un medicamento de tipo antiinflamatorio no esteroido, fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas. ¿Para qué sirve? Se indica para tratar la sensibilidad, la inflamación y la rigidez causadas por la osteoartritis. Indicado en el dolor de espalda, tratamiento de los dolores musculares, indicado para bajar la fiebre y en las molestias del resfriado común. Este fármaco se indica para tratar la espondilitis alquilosante, tratamiento de la artritis gotosa y la artritis psoriasica. Se indica como tratamiento del dolor de cabeza, migraña, en el tratamiento del dolor menstrual, dismenorrea primaria, en los cuadros febriles, tratamiento del dolor posquirúrgico, en el dolor de dientes, dolor de tipo dental. Este medicamento se indica para tratar el dolor leve o moderado, en las alteraciones musculoesqueléticas, de tipo traumático, como tratamiento del dolor y la inflamación, en situaciones como la artritis reumatoide, espondilitis alquilopoyética, artrosis. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedad cardíaca, ataque al corazón o accidente cerebrovascular, si fuma, si tiene colesterol alto, presión arterial alta o diabetes. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No usar si ha tenido historial de broncoespasmo o asma, brinitis, angioedema o urticaria. No se ha tenido antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación, o úlcera péptica, o enfermedad inflamatoria intestinal activa. No se ha tenido insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Insuficiencia cardíaca. Diátesis hemorrágica. Trastornos de la coagulación. Hemorragia cerebrovascular o hemorragias activas o trastornos coronarios. O se ha tenido deshidratación grave, causada por vómitos, diarrea o ingesta insuficiente de líquidos. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones como estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareo, nerviosismo, zumbido en los oídos. Algunos pueden ser más graves. Hinchazones, aviso de inmediato. Hinchazón de los pies, piernas u otra parte del cuerpo. Ampollas, zarpullido, comezón, urticaria, hinchazón de los ojos. Dificultad para respirar o tragar, ronquera, cansancio excesivo. Náuseas, pérdida del apetito y dolor en la parte superior del abdomen. Así como latidos del corazón rápidos. Orina turbia. Y coloración amarillenta de la piel o de los ojos. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.